Este 27 de enero en el sector Vegas Blancas se celebrará la vigésima séptima versión del Cantar Campesino, tradicional celebración de este famoso lugar ubicado en la cordillera Nahualbuta, siendo esta una celebración folclórica que a pesar de los años se ha mantenido vigente y se niega a desaparecer. Bueno, la verdad las cosas es que dentro de las actividades de verano también está esta nueva versión del Cantar Campesino de Vegas Blancas, pionero de los festivales, y eso hay que decirlo, pionero de los festivales a nivel de comuna y de provincia, yo diría casi a nivel regional, mantener un evento por 27 años no es una tarea menor. Y nuestro sector de Vegas Blanca con sus dirigentes, la verdad es que se han dado el tiempo, el compromiso, el sacrificio también de mantener este evento folclórico cordillerano, campesino, que de una u otra forma nos representa a todos. Es el único evento que no ha perdido su esencia, no ha perdido su raíz. El coordinador de este evento entrega detalles de esta vigésima séptima versión, que durante mucho tiempo ha sorprendido al público que asiste a esta muestra de tradiciones chilenas. Nosotros iniciamos la jornada del encuentro del Cantar Campesino de este año encontrándonos con un paisaje desbastado de los temporales de invierno. Se derribaron a través de la especie de tornados que hubo, árboles de muchos años, que están todavía sus raíces puestas para que la gente vea lo que puede ser un invierno cordillerano. Y lo tenemos ya en este momento en condiciones de poder realizar el encuentro con toda tranquilidad y con toda comodidad. Hemos puesto mucho más asiento, hemos incrementado la cantidad de mesones para que la gente esté mucho más cómoda. Se invita este domingo 27 de enero, una vez finalizado el protesto de Chile, a todo el público que quiera asistir a este evento a disfrutar de las variedades de actividades que se realizarán en una nueva versión del Cantar Campesino de Vega Blancas.